Buenas noches, buenas cálidas y húmedas noches queridos cómplices, este es su programa Climax, conducido por Eli Love, sean ustedes bienvenidos, en este espacio hablaremos una vez más de sexo, si de sexo, recuerda que puedes llamar durante nuestro programa al 55 84 11 40 85, así que ponte cómodo porque comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal la pasan en esta noche candente? Calurosa, sexosa, romántica, sexy y etc, etc, etc. Bueno, yo soy tu amiga Eli Love, me da muchísimo gusto saludarte, oigo muy bajito mi regreso George, ahí te encargo, un poquito más, a ver, no, no, estamos aquí haciendo algunas maravillas porque el George es muy muy bueno en su trabajo, ahí estamos, muchas gracias. George. Sí. 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 ¿Qué tal. ¿Qué tal. ¿Qué tal. A todos los papis? A todos los papis? A todos los papis. Una chica hermosa, una chica hermosa, una chica, una chica, pues, que tenga la posibilidad de llenar su pupila. Y bueno, pues, estas características, obviamente, las cumple Fanny. Así que... Gracias. Es que a mí me gustaría, digo, con todo el respeto, porque ustedes saben que yo soy bien respetuosa en este sentido, que Fanny te pusieras de pie y nos des una vueltecita para todos los presentes en el programa, porque vean qué hermosa está Fanny. Digo, vean, ella es Ebecan, es una chica muy sexy, es una chica bien bonita, y la verdad es que yo estoy bien agradecida. De que esté presente con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría, además de que se echen un buen taco de ojo, ustedes me ayuden a hacerle preguntas a Fanny. Preguntas, obviamente, que pueda contestar, que sean buenas preguntas, como para que ella nos empiece a platicar. Y a mí me gustaría empezar a preguntarle a Fanny, ¿cómo te gusta que te digan los hombres? Los hombres son bien, ¿cómo te digo? O sea, de pronto son, dicen muchos piropos, este, son coquetos. ¿Alguna vez te han dicho un piropo que digas, guau, yo con este sí me caso? Fíjate que sí, hubo un piropo muy interesante, no tiene mucho, como quince días, que me dijeron, ¿cuánto tiempo va a costar de terapia conocerte? Y yo, ¡ay! ¡Ok! ¡Qué padre! Bueno, se me ve lo tóxica, ¿no? Ya saben que chica bonita es tóxica. Toda chica bonita, bueno, no todas, ¿eh? Bueno, no, o sea, depende. Lo que sí te podría decir es que, es que muchas veces las chicas bonitas tienen autoestima muy alta o muy baja. O muy baja. Entonces, hay como una, como una dualidad, ¿no? Sí. Y esta dualidad hace o que seas muy segura o que seas muy insegura, ¿sabes? Entonces, la toxicidad puede empezar ahí, en el tema de que sea una chica muy guapa, pero muy insegura, y por lo tanto, pues, empiece con los celos, con el dominio, así de tratar de, de, de tener como, como a su galán o a su pareja, siempre mirándola a ella y cosas así. ¿Tú qué opinas de una chica tóxica? Pues, yo en lo personal, bueno, yo en lo personal no me considero tóxica, la verdad, creo que soy, con mis exparejas he sido muy libre, y a mí me gusta esa libertad, ¿no? Entonces, sí, sí, se me hace así como ver una mujer que le está prohibiendo a su pareja, oye, no veas a esta amiga, no, no salgas, o sea, como que siento que los atan. Claro. Y se desesperan, y llega un momento en el que lo hacen, tanto retienes a esa persona, tanto le detienes la libertad, que la busca. ¿Te ha tocado ver a amigas o conocidas que actúan así con su pareja? Sí. ¿Sí? Sí, mucho de, en las edecanes era mucho que las mujeres son muy tóxicas, pero yo creo que a niveles vayan muy exagerados. ¿Y por qué será, si es un ambiente, obvio, de chicas muy guapas? ¿Por qué se dará esta situación? Yo siento que somos inseguras, o sea. ¿Verdad? Sí, entre nosotras las mujeres, o sea, no podemos, bueno, sí somos muy inseguras, más las edecanes, yo las veo como que no se creen el que son bonitas, o sea, uno las puede ver y pueden tener el megacuerpazo, el megafísico, pero ellas se sienten menos. O sea, nunca están satisfechas con ellas mismas y por eso tienen esa inseguridad. Claro. Digo, a mí me ha pasado. Sí, es que, bueno, es normal que en algún momento de la vida pase esto como, pues como mujeres, ¿no? Porque todo depende justamente de, pues, de cómo nos enseñan a vernos, a comportarnos y todo esto desde casa. Desde niños, ¿no? Desde niños. Entonces, muchas veces las inseguridades surgen al paso del tiempo y, bueno, honestamente sí hay como que trabajar esa parte porque imagínate siendo niñas tan bonitas, tan guapas, que no tengas esa seguridad de creerte lo que eres, de creer lo que estás viendo en el espejo, de pensar que hay la posibilidad de que una persona que llega a ti porque seguramente le llamas la atención y, y aparte de eso, bueno, tiene, tiene un sentimiento especial para contigo, de pronto lleguen a dudar de eso, ¿no? Entonces, sí es como complicado, sí es como complicado. Sí habría que creérsela un poquito más, pero, pero. Trabajarlo, ¿no? Exacto, exacto. Trabajando. Nosotros aquí en Climax somos muy pro-terapia en ese sentido. ¿Por qué? Porque la terapia sí te ayuda. Sí. Muchísimo te ayuda. Sí. A que seas seguro contigo mismo. Si hay, si hay algo que tú ves en tu pareja, porque las parejas también de, o sea, los hombres también tienen, tienen sus detalles. Claro. También son controladores, son celosos. Entonces, también la terapia te enseña a valorarte al grado de que si tú estás viendo un grado de toxicidad en tu pareja, con el control de no me gusta que te vistas así, no me gusta que te vean los hombres, no me gusta que te ves muy coqueta, este, no sé qué, no sé qué. Entonces, también puedas salir de esa relación. O sea, poner tus límites, ¿no? Claro. Lo que puedes tener dentro de la relación y lo que definitivamente no aceptas. Exactamente, exactamente. ¿Por qué has terminado con tus parejas? ¿O por qué se ha terminado la relación? Yo creo que ha sido porque no tienen como que esa, sí son celosos, sí me han pasado que son muy tóxicos en, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, no te pongas esa ropa, no quiero que le hables a ese amigo. Pero yo creo que ha sido más el que no han querido crecer, o sea, que se estancan. Pero tanto en celos siento que como por ahí, ni yo de mi parte, yo no soy de estar buscando en el celular o así, no. Pero ellos sí han terminado por eso. Ok. O sea, creo que no ha sido por celos. Ok. ¿Qué recomendación le darías a todos los chicos, a los hombres, a los papis que nos están viendo, como para que no exista este tipo de situaciones de control, por ejemplo, para su pareja? Vayan a terapia. Así, por favor. Así de fácil y rápido. Y las personas que no quieren ir a terapia, ¿qué podrían hacer? Uf. Bueno, es que tienen que trabajar en sí mismos. Yo creo que trabajar en uno mismo es el mejor proyecto que vas a tener en toda tu vida. Claro. Entonces, empezar primero por quererte sentir bien y, bueno, verte bien, ¿no? Sentirte a gusto con tu cuerpo. Si no te gusta tu cuerpo, pues, carajo, ve al gimnasio. Exacto. O haz dieta. O sea, tienes que trabajar en tu seguridad. Claro. Y teniendo tu seguridad se nota. O sea, ya no vas a sentir celos. La otra persona ni siquiera va a voltear a ver a otra persona porque ve esa seguridad, tú la desprendes. Porque no hay nada más atractivo. Atractivo. Sexy. Exacto, exacto. Por lo menos a mí me ha tocado esta parte. Cuando un hombre se siente seguro y te da seguridad, te enamora. Sí. Te enamora. O sea, si hay un poco de inseguridad, si hay un poco de situaciones así de, o sea, el control y los celos son inseguridad. Entonces, si tú ves todo eso en una persona, de pronto uno dice, ay, no, qué horror, qué flojara. Sí. ¿No? Sin embargo, cuando ves a esa persona segura de sí misma, que, qué bueno, pues, que, que te da la seguridad a ti, te la transmite como para poder sentirte bien, eso te enamora. Sí, pero seguridad, no soberbia. No, seguridad, no, no es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo. Porque luego lo confunden y empiezan a ser soberbios y, ¡ay! Qué bueno que lo dices. Sí, qué bueno que lo dices. Porque fíjate que en alguna, alguna vez a mí me pasó que yo salía con un amigo, era mi amigo, pero salíamos mucho y de pronto llegaba a los restaurantes y, y has de cuenta que a los meseros es un chavo que, pues, está muy bien económicamente y de pronto a los meseros les decía, ey, ey, gato, gato, sírveme, atiéndeme. Y entonces yo me paraba y le decía, tú vuelves a hacer eso y yo me voy de aquí. Claro. Porque eso a mí, o sea, para mí es lo más ruin que puedes hacer. No te da, si crees que te da nivel, te da estatus, estás bien tarado, bien tarado. O sea, de plano, ¿eh? Hasta incomoda. Claro. O sea, porque te sientes así como de que, ¡ay, no, mejor ni hubiera venido! Sí, no, 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 es incómodo, es súper incómodo. De verdad que eso no está padre, o sea, la soberbia y todo ese tema, la verdad es que no. Dejémoslo un poquito, un poquito de lado. La humildad es lo más bonito que puede existir en el planeta. Y si además de humildad eres una persona segura de ti misma, seguramente tendrás a muchas chicas guapas a tu alrededor. Eso. Claro. Con toda la seguridad. Aquí nos dice Nico Martínez, dice, bueno, la seguridad no se basa solamente en el físico. La seguridad se basa en conocer tus virtudes y tus defectos y usarlos a tu favor. Exacto. Y eso está súper padre cuando tú sabes que tienes virtudes, bueno, pues saberlas manejar para ti y para que, pues para que la gente lo vea. De alguna manera eso es una forma de darte más seguridad, ¿no? Y, pues, tus defectos, los defectos todos tenemos y lo que tenemos que hacer es cómo disimularlos. Aceptarlos. Aceptarlos, ¿no? Y disimularlos, hacerlos, no hacerlos crecer ante nosotros porque eso justamente es lo que provoca que tú te sientas más insegura. Sí, porque hay veces que, o sea, tenemos cosas que la gente ni nota y las decimos de, ay, no me veas mi lonjita, ¿no? O sea, la gente ni lo está viendo, pero tú ya lo dijiste. Exacto. A ver. Exacto. Sí. Eso es muy común, fíjate que sí. Sí. De pronto, que digamos, ay, tengo pancita y me choca esta pancita. Yo tengo amigos que me han dicho, no hay nada más sexy que ver la pancita, o sea, la pancita normal, así de chiquita. Tampoco acá, digo, porque pues sí, no, 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 tampoco. Digo, para todo existe gente y gustos. Pues, eso sí te lo puedo decir, ¿eh? Hay hombres que les encantan las chicas que son llenitas y es bien respetable porque, pues, o sea, de alguna manera ellos entregan su amor a algo que les, a alguien que les está gustando. Sí, para todo hay gustos. Y eso está increíble. Sí, claro, para todo hay gustos. Y es bien respetable, ¿no? Pero muchas, muchas veces el hecho de que nosotros veamos que es que no me gusta mi cabello, me gustaría tenerlo ristado hasta acá y hermoso. Muchas veces eso es parte de un atractivo para otra gente y nosotros nos quejamos de lo que tenemos. Y más se da, creo, en las mujeres. Sí. O sea, nosotras mismas nos juzgamos, pero cañón. Sí. O sea, muy feo y entre nosotras nos hacemos chiquititas. Exacto. Nosotras mismas. Sí. Pero además yo he visto, Fanny, que entre la mujer o entre las mujeres hay mucha rivalidad, ¿sabes? Cañón. Hay muchos celos, hay mucha competencia. Sí. Envidia. No hay nada. Sí. Feo. Exacto. Sí. Fuerte, fuerte. Sí. Que llega muchas veces a destruir esa envidia, ¿eh? La verdad. No hay nada más bonito como reconocer cuando uno está viendo o está conviviendo con personas que tienen cosas que tú no tienes y que sin embargo puedes decir, guau. Es que te ves hermosa, es que te ves hermosa, pero no un, ay, te ves hermosa. No, no, no. Un, te ves hermosa en verdad. Mis respetos, ¿no? Sí. Porque qué bonito es eso que, pues, que nos reconozcamos, que, que de alguna manera veamos y sepamos que, pues, que esa persona tiene el derecho de escuchar de mi parte con todo el respeto y con toda la honestidad lo que estoy pensando, ¿no? Pero no lo negativo, lo positivo. Lo positivo. Así es. Que es muy raro. Entre mujeres es muy raro que alguien le diga un piropo a otra mujer honestamente. Sí. O sea, que, ay, pero que no vaya con doble intención. Exacto. Sí. Sí, porque la intención casi siempre es, mmm, ¿no? O te ves bonita, pero como que eso no te queda o te falta más esto. Estarías mejor si te pusieras a hacer ejercicio o si te aplancharas el cabello, ¿no? Se te vería más padre tu cabello. Ajá. Exacto. Siempre encontramos como el defectito. Sí. Y, y eso no está padre. Eso, al contrario, deberíamos de, pues, de, de hacer a un lado ese tipo de comentarios negativos y empezar a trabajar, como lo estábamos comentando, en respetarnos, en admirarnos, en apoyarnos, porque sí falta mucho de todo esto. Todo empezó desde ahí. Así es. Falta mucho de todo esto entre las mujeres. ¿Tienen alguna preguntita que quieran hacerle a Fanny? A mí me encantaría si ustedes le preguntan. Yo, yo tengo una lista de preguntas aquí que hice para Fanny y, pero bueno, a mí me gustaría saber si ustedes tienen alguna. Mientras yo veo a esta, fíjense, le iba a preguntar, aparte de los piropos, ¿qué te gusta de los hombres? ¿Cómo te llega a enamorar a alguno? Yo creo que por su mente, o sea, yo veo. ¿Su forma de pensar? Sí, su forma de pensar. Ajá. Sí, yo veo que tiene buena plática, es sarcástico, porque me encantan los hombres sarcásticos. ¿En serio? Sí, y muy seguros. Exacto. Que sea muy seguro. Obviamente, pues, siendo amable, cortés, y que sea un caballero. Con eso, ya el físico entra como que en tercer lugar para mí. Y fíjate que coincide mucho con lo que nos está comentando Nick. Dice, es más atractiva una persona inteligente y simpática que una físicamente bien proporcionada. O sea, el físico se acaba algún día. Exactamente. La actitud te la llevas puesta hasta la otra vida. De ahí el dicho genio y figura. Hasta la sepultura. Exactamente. Y es verdad, muchas personas justo se enamoran de escuchar y de ver cómo se desenvuelve una, ya sea un hombre o una mujer. Es muy atractivo, como lo decíamos, cuando te sientes seguro y con base en esa seguridad tú puedas tener como una plática bastante buena, ser un buen conversador o una buena conversadora, tener como facilidad de poder entablar una plática. Sí, o sea, ese clic. Exacto. Tiene que haber ese clic. Porque si no, o sea, puede estar muy guapo o puede estar muy buena, pero pues si nada más es la por imagen, no tiene caso. Claro. O sea, tiene que haber ese clic, tener este, igual, si a lo mejor no los mismos, bueno, ir más o menos como hacia el mismo camino, ¿no? Sí, tal vez no los mismos gustos, pero sí muy probablemente la misma forma de pensar, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo. Muchas veces no porque tengan los mismos gustos. Ahí tienen las canciones que de pronto salen entre una persona que es muy diferente a la otra, pero hay una dualidad que es lo que hace que surge el amor, ¿no? Claro. Imagínate enamorarte de alguien que es igual a ti. No. Yo siento que eso sería narcisismo, ¿no? Yo no podría. O sea, si tú estás viendo lo que tú amas y adoras en ti, en otra persona, no, pues bueno. Sí. Eso es narcisismo. Sí, no, yo no podría. Aparte, yo creo que a mí me gusta un hombre del que pueda aprender. O sea, si me puede enseñar algo, ahí me va a tener así. Claro, claro. Y hay muchos que son así, que les gusta como, no digamos enseñarles a hacer las cosas, que les gusta que los vean, ¿no? Por ejemplo, que alguien sale contigo y de pronto te invita a cenar a su casa y te prepara la cena, ¿no? Y te dice, mira, ¿cómo hago la pasta y con esta? No sé, la vamos a hacer de esta manera. Y entonces te está mostrando sus habilidades culinarias, por ejemplo, y tú dices, wow, qué padre. Qué padre que está haciéndolo para mí y compartirlo conmigo. Eso está padre, ¿no? Sí, ser servicial es indispensable. Yo creo que es una manera de demostrar amor. Sí, sin duda. Tanto del hombre para la mujer, como de la mujer al hombre. Así es. ¿Qué te gusta hacer por tu pareja? Cocinar. ¿Sí? Sí. Sí, es muy raro que yo cocine, pero cuando alguien realmente, puf, me gusta. ¿Y qué le cocinas? ¿Qué te gusta así como compartir para una cena romántica? ¿Sabes qué? Que yo primero empiezo a preguntar. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, ya sé, lasaña, le gusta la lasaña, me pongo a investigar. Y tengo una facilidad para, lo veo en YouTube, lo hago y me sale. ¿En verdad? Sí. Porque no es fácil, ¿eh? Un tutorial, bueno, desde mi punto de vista, un tutorial no es fácil. O sea, sí te explican paso a paso, pero bueno, como tú dices, no es como tan fácil que te quede exactamente igual, ¿no? O que, pues, o que de alguna manera puedas convencerlo con una primera vez que, pues, que hagas ese platillo. No está fácil, eso es un, pues, eso es una virtud que tienes. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, fíjate que sí me llama muchísimo la atención porque yo, de unos años para acá, he hecho joyería artesanal. Y tengo un maestro al que le mando un beso y un abrazo, él está en Mérida, es un fregonezo en el arte de la joyería artesanal y de pronto ve los programas y eso me da muchísimo gusto. Y, bueno, yo veo, nos da clases virtuales, no, bueno, yo tengo que ver 50 veces la clase, el tutorial, repetir y repetir para poder. Para agarrarlo. Agarrarle el tema, ajá, agarrar la onda. O sea, ¿de verdad qué? No está fácil. Por eso yo digo, los tutoriales no son tan fáciles. Muy probablemente sea algo muy mío, ¿no? Muy personal. No lo sé, pudiera ser que sí, pero para mí no se me hacen nada fáciles, ¿eh? Es que como cosas que a la gente se le facilite y a otra no. A lo mejor a mí porque la cocina se me facilita. Ajá. ¿No? O me dice, pues hazlo así, está bien. O sea, lo haces del otro lado y está bien. Entonces, pues sí está padre. Pero sí, sí hay que, como, pues, en mi caso, en mi caso personal, ¿no? Pero, bueno, como quiera que sea, si tú le atinas a la primera, no, bueno, buenísimo, buenísimo, tienes que subirle, ¿no? Y Dan Ricardo dice, es más valioso una persona con buenos valores. En el caso de Eli tiene las dos cosas. Ay, mi amigo me quiere, fíjate. Pero no todas las damas son afortunadas, jeje, bella, inteligente, no siempre se encuentra en la tierra. No, yo soy marciana. Mira. Ay, amiguito, te quiero. Muchas gracias. Gracias. Austin Power Frank. Buenas noches. Eli, presente. Presente, presente. Muy bien, bienvenido. Dice que también sabe cocinar. Ah, pues a ver si un día aún quién vive acá entre Fanny y tú y a ver si es cierto que los dos cocinan súper padre. A ver a qué le sale mejor. Exacto. Competencia. Exacto, una muy buena competencia sería ideal. Manuelito Escotea, buenas noches, hola, hola, bienvenido. Buenas noches. Oye, Fanny, dime algo. ¿Harías fotos para una revista de caballeros? Lo pensaría. ¿Por qué? ¿Qué te haría pensarlo? En el futuro. ¿Qué tan descubierta? Tendría que estar. O sea, completamente desnuda yo creo que no. Algo de lencería. Sí, lo podría ser. Sí, lo pensaría. Con lencería sí, desnuda no. No. ¿Por qué no lo harías desnuda? Más que nada por mi familia. Ok. Mi papá es un poquito como que machista. Sí, claro. Estamos en un país machista, de hecho. Entonces, la verdad, no podría cortar lazos con él. Es un hombre que admiro muchísimo, quiero muchísimo, mi mejor amigo y sé que me dejaría de hablar. ¿Vives con él? No. ¿Vives independiente? Independiente. Ajá. Pero me hablo diario con él. Es mi mejor amigo. Sí. Entonces, no. Yo creo que por eso sería. Sí. Solo por eso. Ok. Digamos que por respeto a tu papá. Sí. ¿No? Sería la única, lo único que te detuvieron. Sí. ¿Te han ofrecido alguna vez? Eh, no. No. ¿Y has hecho fotos y enviárselas a alguien? Ah, sí. Esto que se llama sexting o, sí, sexting, texting, todo eso. Sí, una vez. Porque hoy por hoy está de moda. Es lo de hoy, pues. Sí. Las relaciones de pronto virtuales están muy en boga y, y bueno, pues, creo que a partir de la pandemia para acá. La tecnología. Sí. La tecnología ha sido fundamental, ¿no? Para muchas cosas y también para las relaciones humanas y las relaciones amorosas también, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿nunca has tenido algún, alguna situación complicada con alguna persona que le hayas mandado una foto tuya? Porque cuando nosotros decidimos mandar una foto a alguien, lo hacemos pensando en que ese alguien va a respetar y va a guardar esa foto porque es para él. O sea, si la queremos publicar, lo hacemos público en nuestras redes sociales. Pero cuando es algo especial para esa persona, no lo andamos publicando. Entonces, mi pregunta es, ¿has tenido algún problema con alguna persona que le hayas mandado una foto, digamos, sexy, sin ropa, o provocativa, sensual, y que esa persona la haya difundido? No. ¿No has tenido ese problema? No. Yo creo que he tenido la suerte de estar con Caballero y no, no ha hecho eso. Ni siquiera cuando terminan la relación. No, no me ha tocado eso. Porque hasta a las artistas les ha tocado, sus parejas lo han hecho, o sea, han hecho públicos videos, han hecho públicos fotografías, ¿no? O sea, no es como exclusivo de gente común y corriente como nosotros. O sea, todos, todos, todos corremos el riesgo de que pueda suceder y, y bueno, pues por eso aquí los invitamos a ser súper respetuoso y las invitamos también a todas las mujeres a estar súper convencidas de que tu pareja, como en el caso de Fanny, es una persona que es un caballero, que es respetuoso. No pongan su cara. Exacto. O sea, mira, de aquí para acá lo que quieras, de aquí para acá no. Esa es una de las recomendaciones que han dado los terapeutas, los psicólogos que han venido a hablar del tema justo de, del, del cibersexo, del sexting, del texting y todo esto. La recomendación es esa, o sea, la foto de aquí para abajo, ¿no? Sí. Y, y eso, bueno, pues ayuda muchísimo porque tu pareja sabe que eres tú porque te conoce, ¿no? Pero si se llegan a enojar y quieres subir los videos, no hay como. Ajá, no hay, ajá, no hay como comprobar ni, ni denigrar a esa persona, ¿no? Sí. Porque imagínate, no está padre. No. No está padre como, pues como que traten, y no nada más es de, de, de parte de los hombres a las mujeres. También de las mujeres a los hombres. Ajá, así es. Ahora te pregunto, ¿has recibido el PAC algún día? Sí. Ajá, 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 ajá. Digo normal. Yo creo que eso a todas las mujeres nos han mandado, ya sea en Facebook, en Instagram. Sí. Eh, un hombre que nos guste o un hombre que realmente ni, ni lo conocemos y ahí vemos y nos... ¿Y qué piensas? A eso iba, justo a esa pregunta iba. ¿Qué piensas de recibir el PAC de una persona que ni conoces, que ni se te antoja, que ni sabe? ¿Qué, qué piensas? Porque a mí me gustaría que los caballeros escucharan esto. No, la verdad es que, digo, qué vergüenza. O sea, es horrible abrir tu chat y ver ahí una araña. Porque ni siquiera, o sea, son de mínimo peinarlo, yo qué sé, para que se vea bonito, ¿no? No, o sea, sí, no. En lo personal a mí sí me da asco. Esa es la palabra. Exacto. Tal cual, o sea, no, ni me calientan y digo, ay, no manches, qué rico. No, la verdad no. Es que, ¿sabes qué? Yo he tenido varios programas de esto aquí en Promo Estéreo, en este programa que se llama Climax, pero antes de estar aquí estaba en Entre Amigas y en De Todo Un Poco. Estos programas todos, estos programas son por medio justamente de internet. Y en todos he tocado ese tema porque se me hace bien interesante. Se me hace sumamente interesante que la gente, ok, no está mal que lo hagan, pero hay que saber con quién hacerlo. Con quién sí. ¿No? Y no está padre, o sea, no es padre ni es divertido recibir, como dice Fanny, recibir una foto de alguien que ni conoces, ¿no? Que apenas estás conociendo, o sea, apenas estás conociendo. Y ya te está mostrando todo. Y de pronto, ajá, y dices, pues esto es todo lo que tienes, o sea, esto es de lo único que me puedes hablar. Qué flojera, pero además también, qué asquito, porque no provoca nada. O sea, como tú bien dijiste, no me provoca absolutamente nada, no me enciende, no me gusta, no se me antoja y además me da asco. Sí. O sea, eso solamente es bien recibido cuando estás como en una situación que tú quieres que se genere, ¿no? Y que sí quieres conocer esa parte de esa persona. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en lo personal, yo siento que a las mujeres no nos gusta tanto como que sea tan visual, tan... O sea, siento como que un poquito tapadito. Es mucho más sexy. Con unos boxers. Con unos boxers, un pants, o sea, a lo mejor que se marque, digo, uf, ya que te la estén así como, espérame. Me estás espantando. Sí, no, no está padre, no está padre. O sea, lo decimos con todo respeto, ¿no? Con todo cariño. Exacto, para los caballeros que, pues que ellos les gusta, pues, así como mostrarse, ¿no? Mostrar su virilidad y muchas veces no es como bien recibido, ¿no? Yo creo que estaría padre preguntarlo, ¿no? Así de, oye, te gustaría ver, ¿no? Ya si la chica te deja ver que sí quiere, dale, dale, vas. O sea, aprovecha la oportunidad y lúcete. Así, lúcete. Con todo. Pero si no, o sea, si te dice que no, no insistas. Sí, no, resérvate. No insistas, porque muchas veces eso, eso, de ahí hay un quiebre. Porque muchas veces estás como conociendo a una persona y te está interesando. Y dices, guau, como que, como que está padre el asunto, ¿no? Pero, de pronto, oye, pues mira, ve. Y dices, no, no, por favor, no me hagan eso. Todo iba tan bien. Todo, recuerden que va poco a poquito. Poco a poco. Exacto, exacto. Que no se pierda el interés. Y ya vimos el final. Exacto. Ya para que recorremos todo. Le mando un besito y un abrazo a Lalito, que está aquí. Estaba aquí echándonos porras desde la puerta. El CEO de este lugar estaba aquí echándonos porras y todo. Muy contento él, muy contento. Y pues, ¿cómo no? Luisito García, te mando un besito. Buenas noches. No debe de haber sexo por internet, dice. Ya que has llegado a ello, puedes tener acceso a él o ella. ¡Claro! Eso es verdad. Aunque sabes, de pronto, las distancias y la facilidad a muchos, como que les cae bien y les queda bien el sexo por internet. Entonces, digo, a las personas, a la gente que les funciona, está bien. Yo creo que está bien. Lo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado en esto que estamos platicando, ¿no? Porque de pronto encuentras cada sorpresita que, bueno, cuidado. Luis Miguel Martínez, el imprecioso, excelente, deleite para la pupila. Dos mujeres hermosas, saludos. ¡Ay, muchas gracias! Quieren, vean a Fanny. O sea, ven qué bonita. O sea, y la figura la tiene hermosa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonita eres, Fanny! De verdad, qué bonita eres. Y, ¿sabes qué? Saludos a Fanny y besos. Austin Power. ¡Ay, mi vida! Gracias por saludarlos. Saludos, Austin. Héctor, aquí ando, Eli. Muchas gracias. Bienvenido. Pues, aquí estamos con el programa que deseamos que estén disfrutando. Nos hubiera encantado que fuera un poco más preparado, pero, bueno, muchas veces, muchas veces hay, cuando son programas que son en vivo, pueden suceder este tipo de situaciones. Pero, la verdad es que yo estoy bien contenta aquí platicando con Fanny. Sí, y quiero agradecer a Ángel Sánchez, que, bueno, pues, también nos manda un saludito. Buenas noches. Manuel Escutia, ya lo saludamos. Ya muchos, fíjate que muchos saluditos ya se me fueron. Eso es lo que de pronto no me gusta. Rob Hernández, hola, hola. ¿Cómo estás, Rob? Bueno, yo te pediría que nos dieras otro taquito de ojo para todos. Todos nuestros queridísimos amigos que están conectados, porque, pues, qué mejor que un taco de ojo. Ustedes son bien respetuosos, yo lo sé. Y, bueno, Fanny, déjenme decirles que es una Edekam súper bonita, súper simpática, muy agradable. Y, pues, estoy platicando con ellas, con ella, con el fin de que, pues, de que ustedes, pues, la disfruten y puedan, entonces, hacerle alguna pregunta si así lo desean, ¿no? Me dice Rob, estamos disfrutando el programa, ¿verdad? ¿Que sí? Yo sé que sí. Y, bueno, pues, sabemos que el próximo domingo es Día del Padre. Mira cómo estoy sudando. Hace mucho calor. El calor, aparte del calor humano, bueno, la cabina está candente, ¿no? Sí. Con la presencia de Fanny. Por aquí tengo un, un, este, ay, no, creo que lo dejé en casa. Me iba a sacar mi, 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 mi abanico que siempre traigo ahí cuerdadito junto a mí. Como siempre un extra, ¿qué dice, Selly? Ay, sí. Como siempre un extraordinario programa. Gracias, señor Irán Ricardo. Mira, ve, qué bonito te ves. Es que tenemos un delay, o sea, un retraso, y ve qué bella. Yo como te vi en vivo y a todo color, puedo decirte que estás hermosa y que de verdad que te agradezco mucho tu disposición de estar aquí. Y, y bueno, pues, todo lo que estamos platicando está súper bonito, ¿no? Sí. El que todos los caballeros sepan lo que una chica muy, muy linda piensa. Y bueno, pues, ¿qué más te podríamos preguntar, Fanny? Aparte de que si harías un desnudo. Ah, nos preguntaban por aquí algo artístico. Yo creo que algo artístico sí harías. Sí. Me mencionabas que algo con lencería bonito, eso sí, ¿verdad? Sí. Algo artístico definitivamente yo creo que sí. Así que si hay alguien ahí que me quiere hacer una propuesta. Exacto. Bienvenidas. Bienvenidas las propuestas para Fanny. Es más, fíjense que de pronto me han preguntado algunas personas, este, ¿conoces EDCANES? Mándamelas y no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿por qué no nos das tu número? Claro que sí. ¿No? Y, y si alguien necesita una EDCAN, pues, seguramente podrías apoyarlos, ¿no? Claro que sí, sin problema. Sin problema. Ahorita lo vamos a apuntar aquí. Oye, déjame preguntarte algo. ¿Nunca has bailado en un table? No. ¿No te gustaría? Eh, yo creo que, pues, sí, aprenderlo. Yo creo que es un arte. O sea, subirse completamente de ser un show. Sí. Mucha fuerza. Muchísima fuerza. Mucha fuerza. Sí. No es nada fácil, ¿eh? Sí. El tubo no es nada fácil. Y, y sí es muy sensual. Definitivamente. Sí, digo, no me cierro al, en algún momento a lo mejor puede que lo aprenda. Pero sí, es algo difícil. Sí. ¿No has tenido propuestas para, para estar en antros? Sí, sí he tenido propuestas para estar de gogo dance. Ajá. Pero no se ha dado la oportunidad. Ajá. Aparte, bueno, con el trabajo, imagínate, eventos en el día y luego también en la noche, o sea, es... No, sí, es una locura. Sí. De verdad que sí, 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 sería. No me alcanza. Sí, la verdad es que sí sería muy... Tendrías que, bueno, entiendo que estás definida por el tema de, 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 de los edecanes, de las edecanes. Ajá. Porque si no, ya estuvieras ahorita en algún lugar, ¿no? Trabajando, bailando, ¿no? Sí, no. Y aparte, en los eventos bailo. O sea, no nada más es imagen. También animo, bailo, traigo a la gente, o sea, desgasto ahí toda mi energía, toda la zumba y se va. Ay, padrísimo. Sí. Si haces gimnasio, si vas al gimnasio. Sí, voy al gym, hago pesas. Haces pesas, ok. ¿Y qué otro deporte te gusta? Me gusta la natación. Ok. Lo practicaba mucho antes, ahorita lo dejé porque el tiempo, la verdad, no me alcanza, pero sí. ¿Recomendaciones para las mujeres, para tener una figura linda, para, pues, que sea atractiva y todo esto? Cuéntanos. Hacer un deporte. El que más les llame la atención, prueben, este, no sé, a lo mejor una semana box, si no les gusta natación, o sea, vayan probando y el que les guste ahí, quédense. Cualquier deporte les va a ayudar. Así es. Ahora, dinos, ¿cómo crees que sea una forma linda de atraer a los hombres? Pues yo creo que la primera atracción para un hombre es a la vista. El físico, a la vista. Sí. El físico. Como que los hombres son mucho más. Muy visuales. Justo eso iba a decir, como que son más visuales. Las mujeres somos un poco más como de, de trato, ¿no? De trato, sí. De que te traten como, como una princesa, como una reina, como te lo mereces, ¿no? Y los hombres sí son como más visuales, pero está bien padre. Mira, hermosa la invitada, un fuerte, Manuelito Escute, un fuerte abrazo a la guapísima Fanny. Y otro para ti. Gracias, Manuelito. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Tienes novio? No. No tienes novio. ¿Por qué? Porque no ha llegado, no ha llegado como que el indicado. Aparte, ¿sabes qué? Bien curioso, los hombres no se me vientan. Sí, fíjate que sí. O sea, no sé, les doy miedo. Les doy miedo, chicos. A ver, ¿les da miedo, Fanny? ¿Los aterro? O sea, al verme, ¿qué piensan? Sí, díganos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Es que sí, muchas veces nosotros creemos que, pues, que los hombres son bien seguros. Yo siempre había pensado, había, hoy corrijo, había pensado que los hombres, a mí me llamaba mucho la atención ver la seguridad que tienen. Pero justo aquí he aprendido, porque muchos de los que hoy están conectados me han dicho, no, no somos tan seguros como tú lo comentas. Yo en muchos programas anteriores he comentado justo eso. Es que, en verdad, a mí me admira y respeto y admiro muchísimo que todos los hombres, como quiera que estén físicamente, como quiera que estén, ajá, se sienten atractivos, se sienten galanes. O sea, hay quienes son gorditos, chaparritos, panzoncitos y se sienten tan seguros, ¿no? Que pueden llegar a tener como una chica sumamente guapa con ellos, pero esa es la actitud. Y entonces a mí me decían muchos, y uno de ellos anda por aquí conectado, que es Luisito, me decía, no, no te creas, los hombres no somos como tan seguros. No sé si es más la facilidad de parte de ellos de actuar, digamos, actuar con seguridad, que de nosotros las mujeres sentirnos seguras. Porque sí somos mucho más inseguras en todos los sentidos. Digo, en el sentido justo de lo que estamos hablando ahorita, atracción física, ¿no? Es que yo creo que ellos se van, este, preparando desde niños. O sea, fácil y sencillo. ¿Cómo se llevan con sus amigos? Se dicen sus, sus apodos son sus peores defectos. Entonces, como que dicen, ya, ya, sí, ya, ahí voy. Y se reconocen así, se aceptan. Sí, y nosotras no. No. Como mujeres no nos decimos esas, y tantito nos dicen, oye, ya subiste de peso. ¡Uh! Sí. El drama. Pero además, déjame decirte que tienes toda la razón. O sea, entre los hombres se puede mentar la madre y no pasa nada. ¡Ay, sí, güey, luego nos vemos! ¡Bye, bye! No sé qué. Pero entre las mujeres no puedes decirle algo a alguien que te parezca que tú estás viendo, ¿no? O sea, que tú estés viendo y que pudiera ser algo beneficioso para la otra persona. Por ejemplo, en el medio donde estás, tienen que cuidarse muchísimo, tienen que hacer ejercicio. O sea, eso es como su forma de vida. O sea, es parte de su trabajo para poder tener más trabajo, ¿no? Con toda la seguridad, ¿no? Entonces, cuando alguien recibe una, como, como, pues sí, una observación, la otra persona piensa que lo está haciendo en mala leche, porque es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Sí. Somos como muy de, de atacar en el punto más, como más débil. No, exactamente, en donde duele. Sí, 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 pero por ataque, no como para ayudar. Y eso es la verdad. Y ahí estamos mal. Exactamente. Sí. Ahí no está padre, ahí estamos mal. ¿Por qué? Pues porque deberíamos empezar justo, como lo decíamos, ¿no? Reconociendo que, pues que hay una, hay una virtud en la otra persona que puede ser como, que la podemos subir, enaltecer, con todo el respeto, ¿no? Y con toda la seguridad. Manten, manten. O hacer lo que hacen los hombres, decirnos las cosas desde niños. Es que a mí me parece gracioso. Claro. Digo, se dicen tal cual, se dicen, ay, mira, ahí viene el pelón, o ahí viene este, el botijas, o así, lo toman con una naturalidad, o sea, yo creo que si nosotras hiciéramos eso desde pequeñas, no nos afectaría tanto. Claro, es muy probable que así sea. Me dice Luisito, debes cuidarte de caer en la trata. ¿Has tenido algún acercamiento o algo así con alguien que te proponga irte a algún lugar, a algún otro país que te proponga, este, prostituirte, o sea, así con todas las palabras? No he tenido, la verdad, gracias a Dios he tenido mucha suerte con las agencias en las que trabajo, los eventos en los que he estado. Los investigo primero, tenemos las edecanes, varios WhatsApp, en donde estamos todos, los de el centro de México, y ahí vemos qué agencias son verdaderas, cuáles no, pero sí se ha dado mucho el caso de que se las llevan, les dicen, oye, ¿sabes qué? Es un evento, te voy a, para empezar, empiezan con, pues, el sueldo más de lo que se da comúnmente. Claro. Y desde ahí empieza un foco rojo, ¿no? Cuando llegan las chicas, pues, se dan cuenta que no es un evento, es un bar, y de repente no sabemos de ellas. O sea, eso es un caso real, que yo lo vi en WhatsApp, que lo publicaron, estaban pidiendo ayuda, no encontraron a las chicas, entonces, pues, yo sí soy de investigar, de ver a qué agencia le trabajo, para dónde voy, a mi papá siempre le digo en dónde estoy. Ok, eso está perfecto, eso es lo que todos deberían de hacer, decirle a un familiar, en este caso a tu papi, con razón lo dices, que es como tu mejor amigo, tu mami. No, a ella casi no, porque se preocupa mucho. Ok. Entonces, pues, no quiero enfermarla. Si me pasa algo mejor que mi papá, este, que es de la mente más fría, como que reacciona más frío, que él sepa cómo manejar las cosas. Ok, ok. Pues, si has tenido suerte, y la verdad es que te has sabido mover de la mejor de las maneras, investigando siempre, para no caer en este tipo de situaciones. Porque hay muchísimo, muchísima, muchísima trata de personas, y la verdad es que es algo que está latente en México, en todo el país, y sobre todo con chicas que son muy bonitas y muy atractivas, ¿sabes? Y tú tienes todas esas características, por lo tanto tienes que redoblar tus cuidados y ser un poquito más como astuta, como lo has hecho hasta ahorita, para investigar de qué se trata y evitarte una sorpresita, ¿no? Porque pudiera ser. Y desconfiar, o sea, completamente, hay veces que me dicen exagerada, pero es mejor desconfiar, o sea, hay chicas que incluso en sesiones de fotografías les dicen, te vamos a pagar, no sé, cinco mil pesos una hora. Ok, llegan, pero llegan a un hotel. O sea, desde que llegas y la ubicación es un hotel, no entro. Claro, claro, no entro. O sea, eso hasta como un sexto sentido te tiene que decir que ahí no es, ¿no? Sí, o sea, por lógica, por sentido común. Claro. Entonces, sí, no en ese tipo de cosas, sí, soy como que muy precavida. Sí, he visto chicas que desaparecen lamentablemente en el medio y es muy feo. Sí, aquí me dice Luis, tenemos detectadas muchas sedecanas desaparecidas y sus mamás buscándolas, imagínate. Y es muy triste, la verdad. Sí, sí, es muy triste. Es muy triste y es penoso saber que, pues que no puedes hacer nada más que tener cuidado justo, como tú lo has hecho hasta ahorita, ¿no? De no caer en esas redes de personas que lo único que quieren es explotación sexual para las chicas que llegan a caer en sus redes, ¿no? Sí, y es que les llegan por lo bonito, o sea, todas las sedecanas lo que estamos buscando, pues es este, lo mismo que todos, ¿no? Claro. Llevar un sustento, algunas somos mamás solteras, otras este, pues a lo mejor estudiamos. Claro. ¿Tú eres mamá soltera? Sí, entonces, sí. Ok. ¿Qué edad tiene tu baby? Nueve años. ¿Es en serio? Sí. ¡Guau! Nunca me lo hubiera imaginado. Nunca me lo hubiera... ¡Ay! Le mandamos un besito. Yo sé que no nos está escuchando, pero no, besito. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Yo agradezco a todos los que estuvieron conectados aquí con nosotros, platicando un ratito con Fanny, viendo justo cómo es una chica hermosa, una edecán, lo que piensa, lo que hace, cómo se cuida también. Y bueno, pues también, un taquito de ojo para todos ustedes que han estado aquí presentes conmigo. Nos tenemos que despedir, Fanny. Claro que sí. A mí me gustaría, te acercaras a la cámara, les mandaras un besito y te vieran nuevamente, porque vale mucho la pena que te despidas de ellos como se merece despedir este programa. Yo agradezco a toda la gente hermosa que ha estado con nosotros el día de hoy. Ya lo sabes, el próximo martes. En punto de las ocho de la noche nuevamente estaré acompañándote en Clímax. Soy tu amiga Ellie Love, Fanny despidiéndose contigo. Y bueno, muchas gracias a George por habernos atendido allá en la parte técnica. Que tengas una candente, rica, sensual, sexosa y muy, muy calurosa noche. Bye, bye. Queridos cómplices, por hoy hemos terminado este programa Clímax, conducido por Ellie Love. Recuerda que puedes llamar durante nuestro programa al 55-841-4085 para contarnos tus experiencias, dudas o todas tus fantasías. Y si gustas volver a vivir la experiencia, descarga nuestro podcast. Y ahora es momento de disfrutar una noche candente, llena de pasión y placer, hasta llegar al Clímax. Buenas, cálidas y húmedas noches. Gracias. 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 Gracias.